El expresidente de Café Salud y antiguo interventor de SaludCop, Guillermo Grosso, defendió su gestión y dijo que esta fue impecable. Enrique Tapias. Carolina, pero el superintendente de Salud le contestó y señaló que no había ningún indicador financiero que Grosso estuviera cumpliendo. El expresidente de Café Salud, Guillermo Grosso, aseguró que su llegada a ese cargo en diciembre del año pasado se dio por impulso del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. El ministro me dijo que se estaba buscando hacer un proceso transparente, legítimo, para la escogencia del presidente de Café Salud y me comentó que yo debía participar en ese concurso. Según el ex directivo de Café Salud, su gestión al frente de la EPS fue impecable porque no hizo manejo indebido de dineros y los contratos que llevó a cabo los paga directamente el Ministerio de Salud a las IPS. Esta organización es la única EPS que el 80% de sus recursos se giran de manera directa desde el ministerio. O sea, nosotros no hacemos intermediación financiera de ningún tipo porque el 80% va directamente a las IPS. El superintendente de Salud aseguró que esto no solo ocurre con Café Salud, sino con todas las EPS del país. La responsabilidad de la contratación es de la EPS, en este caso de Guillermo Grosso. Y la orden de cuánto se le paga a cada quien también proviene de la EPS. Lo único que hace el ministerio acá es hacer el giro de los recursos, simplemente. El superintendente señaló que la salida de Grosso se dio por la gestión que éste realizó en Café Salud. Hay unos indicadores que estaban claros en la Junta y yo creo que, vuelvo y repito, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de prestación de servicios que ameritaban cambios y eso fue lo que la Junta hizo. Sin embargo, Guillermo Grosso asegura que su gestión fue buena y reconocida por la Junta Directiva de Café Salud. La presidenta de la Junta Directiva me manifestó que a pesar de haber tenido un muy buen desempeño en el concurso de méritos para hacer eso yo como presidente de Café Salud, la empresa en ese momento, la Junta consideraba que requería otro perfil, otra persona que llevara efectivamente a la venta a Café Salud. Agregó que durante su gestión como interventor de salud COVID, presidente de Café Salud, las auditorías nunca mostraron hallazgos fiscales o penales y lamentó la muerte del revisor fiscal Luis Alfredo Caicedo.